Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer interpolación de secciones. Esto nos va a permitir crear objetos a partir de unas secciones, de dos o más secciones. Creamos las secciones mediante bocetos y con esta herramienta se nos creará el objeto que atraviesa todas esas secciones. Vamos a empezar por uno muy sencillo. Creamos un boceto en el plano XY, que va a ser un cuadrado. Lo vamos a hacer simétrico para que esté centrado en el origen. Vamos a hacer que los dos lados sean iguales. Y vamos a darle una distancia, por ejemplo, de 40. Ya tenemos aquí nuestro boceto. Lo cerramos. Y ahora este boceto, que lo vamos a llamar boceto base inferior. Ahora lo vamos a duplicar. Lo duplicamos. Lo vamos a renombrar como boceto base superior, porque va a ser la base superior de mi pieza. Y ahora lo vamos a desplazar 50 milímetros a lo largo del eje Z. Bien, y además lo vamos a desplazar también, además de recto, lo vamos a mover en el eje Y, por ejemplo, 20. Ahí lo ponemos. Pues bien, vamos a crear el objeto que interpola estas dos secciones. Nos vamos aquí al menú de Part, al entorno de Part, y le damos aquí a este icono, que en inglés es Loft. Pues seleccionamos en este menú primero la base inferior, después la base superior. Le decimos que queremos hacer un objeto sólido y le damos al OK. Y lo que se nos genera es esto. ¿Veis que es un paralel epípedo, el que está así, que está torcido? Vamos ahora, la base superior la vamos a rotar alrededor del eje Z, 45 grados. ¿Veis aquí que se me ha rotado? Pues ahora le damos al OK. Y esta es la nueva figura que se me ha generado mediante la interpolación de las dos secciones. Bueno, pues vamos a ver más ejemplos de estos. Es que esta herramienta es muy potente y nos permite hacer muchas cosas. Vamos a partir de un ejemplo nuevo, que tengo ya aquí preparados los dos bocetos. Si bien aquí los dos bocetos eran iguales, lo único que estaban desplazados y rotados, ahora partimos de dos bocetos rectangulares o cuadrados, que son distintos, uno es más grande que el otro. Y hacemos lo mismo. Ya los tengo aquí, el de la base superior y el de la base inferior. Le damos a la herramienta de LOFT, seleccionamos el de la base inferior, seleccionamos el de la base superior, creamos un sólido, le damos al OK, y se nos genera la pirámide truncada. ¿Veis? Él ha sido capaz de calcular cómo tiene que ser la figura geométrica, el objeto sólido que pasa por estas dos secciones. Pero es que este boceto no tiene por qué ser cuadrado, lo podemos cambiar. Vamos a cambiar la base superior, la editamos y vamos a borramos y vamos a hacer que sea, por ejemplo, circular. A ver, aquí me voy a PartDesign, aquí sacamos esto, lo abrimos, lo ponemos por ejemplo aquí, y veis que automáticamente ya me lo ha calculado. Lo vemos en perspectiva, y él automáticamente me ha calculado el objeto que tiene una base cuadrada, y ha calculado las superficies para que luego aquí termine en una base superior circular. Pero no sólo podemos utilizar dos secciones, sino que podemos tener dos o más. Vamos a hacer una prueba con tres. Borramos el loft y vamos a duplicar la base inferior, la vamos a duplicar, la vamos a desplazar también en el eje Z y la vamos a poner en la posición 100, aquí. Ahí está. Y ahora la cerramos. Y ahora hacemos lo mismo, vamos a utilizar la herramienta, nos vamos a Apart, y ahora aquí, Loft, y seleccionamos la base inferior, ahora la de en medio, que no la he renombrado, y ahora la superior. Y le decimos que cree un objeto sólido. Le damos al OK y este es el objeto que se nos crea. Fijaros que este objeto cumple que pasa por las tres secciones que hemos definido, y nos ha generado curvas. Nos ha generado unas curvas que hacen que pasen por esas secciones. Bueno, esto lo podemos modificar aquí en las propiedades. Si nosotros cambiamos la propiedad Ruled y lo ponemos a True, en vez de curvas, lo hace con líneas rectas. Aquí no nos ha interpolado con curvas, sino que nos ha hecho líneas rectas. Pero también podemos hacer que este objeto, otra propiedad, es cambiarla de sólido. Y le podemos decir que no sea sólido. Y ahí me queda una superficie. Y la última variante es decirle que no sea sólido, pero con curvas. Uy, perdonad, aquí este, que no sea sólido, y que hay, y que esté con curvas. Esta es la otra variante. Bien, pues como ejercicio os propongo lo siguiente. Que hagáis esta copa, esta copa maciza. Esta copa está formada por cuatro secciones. Tres de ellas están interpoladas mediante curvas. Y luego estas dos están, está hecha una interpolación normal. Y luego he unido las dos partes para obtener esta especie de copa. Como ejercicio número tres, os propongo que hagáis un volcán, como esto. Y esto es como ejemplo que veáis que se pueden interpolar diferentes formas. Arriba le hemos puesto el cráter con una circunferencia. Y abajo, pues hemos hecho una polilínea. Una cualquiera. Y él automáticamente, pues me interpola y me genera esta figura. Y como ejercicio número tres, pues vais a hacer esta especie de vasija. También maciza, porque no está vaciada por dentro. Esta está generada a partir de cuatro secciones. Esta es cuadrada, la de abajo y la de arriba son cuadradas. Y las de los centros son circulares. Y está todo hecho con la misma interpolación. Y se genera esta vasija. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.